Son por lo menos 465.900 hogares de la región pacífica los que a partir de hoy comenzaron a recibir el primer pago de la vigencia 2017 de los dineros entregados por familias en acción, con recursos que ascienden a 63.523 millones de pesos. Según Informe de Prosperidad Social, los recursos se entregarán de la siguiente manera. En el Departamento del Cauca se benefician 132.809 familias con recursos por un valor de 19.366.531.850 pesos. En el Chocó, 43.600 familias con recursos de 6.577.096.250 pesos. En Nariño, 152.308 familias con recursos de 20.799.386.200 pesos. Y en el Valle, 137.274 familias con recursos de 16.780.249.750 pesos. La entrega de los subsidios se realizará hasta el próximo 6 de abril a través de cuentas de ahorros a las familias bancarizadas y mediante cronograma de pago al resto de beneficiarios. Debido al plan de contingencia que se está realizando en la ciudad de Cali, se ha logrado evidenciar retrasos vehiculares, como es el caso de la Organización Prestadora del Servicio de Limpieza de la Ciudad, que desde el día de ayer presenta demora en la recolección de residuos. Todo el día se va a realizar el servicio de recolección de desechos en Siloe, El Calvario, Obrero y la Comuna 1. También piden a los habitantes no sacar los residuos hasta que el camión recolector pase por el lugar y así evitar respuestas negativas en salubridad y medio ambiente. De la misma forma, tener presente que situaciones como estas pueden continuar durante el plan de contingencia.